Ciudad de México, con el fin de gestionar apoyos federales para construir dos nuevas preparatorias militarizadas en Nuevo León, el gobernador Jaime Rodríguez se reunió hoy con el titular de la Secretaría de Educación, Otto Granados. También puedes leer, gastó Jaime Rodríguez, el bronco, más de lo que ingresó tras el encuentro que se realizó en la oficinas centrales de la SEP, en la Ciudad de México, se informó que, el bronco, busca extender este esquema a Montemorelos y a Podaca. Jaime Rodríguez, el bronco. Fotoagencia Reforma también puedes leer, anticipa bronco cambios en educación para Nuevo León según información de la Administración Estatal, las dos preparatorias de este tipo que están en operación, en el sector San Bernabé, en Monterrey, y en San Nicolás, actualmente cuentan con 1.200 alumnos que reciben educación militar en un esquema de tiempo completo. El proyecto, Rodríguez Calderón ha señalado la importancia de contar con dos nuevos espacios para la educación de los más jóvenes, y el proyecto contempla planteles en los municipios de Montemorelos, al sur del estado y en Apodaca, en donde hay una alta concentración de jóvenes y una oferta limitada de educación media superior, señalaron en un comunicado. El estado informó además que también se acordó apoyar a la Universidad Tecnológica Franco-Mexicana, que abrirá próximamente en el municipio de Juárez. El mandatario estatal acudió al encuentro acompañado por el secretario general de Gobierno, Manuel González, y la titular de Educación Estatal, María de Los Ángeles Errisur y Zalarcón. En esta nota, México Política Bronco Escuela Militarizada.